Yo! ¡Qué música! Mira, ¿dónde está la nena soltera? De los parties no se quedan afuera Estrenando carteras, salen a romper carretera Cuando llega la compa y se terminó Venía sola, pero cuenta por lo extraigador Me gusta todo en la disco, revueltos los dedos Suelta, todo eso lo vio Bailando, todo se te vio Suelta, y ahora dímelo Que el party se encendió Tráigame el agua que me dio la cerca Estamos en los tablices pa' que sepa Y el miedo lo dejamos en la gaveta Cuando te doblas, baby, es que te aprieta Mi yo dijo que vino sola Le ofrece un bill y me dijo que rola Cual carajo las leyes se violan No pasen aquí, no te vayas a controlar Dale hasta abajo, mamá Suéltate y deja el drama Yo lo que quiero es saber Si es como tu fuerza, mamá Tú eres una diabla mala Dejaste, no te haga Vamos a meterle de nuevo Suelta, yo solo vi yo Bailando, todo se te vio Suelta, y ahora dímelo Que el party se encendió Inside, can't let me do you know Just make a one way and I blow Inside, can't let me do you know Nobody ain't got no secret for your man Yo vine aquí, para decirlo en el embo Suelta cuando la luz se apagó Me dice que sí, pero siempre le digo que no Si quieres tu puesto, gánalo Bailándolo así, pegadito En la oscuridad con los ojos bien chiquitos Hasta abajo, plomeñadito Y no tomamos otra roma de mojito Bailar, sabés que no necesito Solita conmigo el party se prendió No quiero nada, no quiero reclamo Sigo solo bailando Suelta, yo solo vi yo Bailando, todo se te vio Suelta, y ahora dímelo Que el party se encendió Y inside, can't let me do you know Just make a one way and I blow Inside, can't let me do you know Nobody ain't got no secret for your man Quiero verte de nuevo Recuerdo cuando hicimos el amor Borrachaste, soltaste el pelo Cuando llegamos a la habitación Tienes lo que quiero Brilla más de lo que brilla el sol Tú me estrellaste, eres el cielo A ti no sé decirte que no Una vaina loca Que me llevo la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me recontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso De la nada, de la nada, de la nada Las estrellas se apagaron Porque tú te prendas Qué buena que estás Lo amanecer y que mi cama me sorprenda Tú te me pegaste y no te sueltas Ven, bailemos la cámara lenta Con la mamá Quiero que bailemos una noche más Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Tú una más Quiero que bailemos una noche más Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Una vaina loca Que me llevo la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me recontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso De la nada, de la nada, de la nada Es lo que baila tú estás con tu boom, 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 boom Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso De la nada, de la nada, de la nada, de la nada Y si tú quieres Y si tú quieres Yo te busco como mis cuerpos de las nueve Las que me parecían un 10, ahora son un 9 Voy llamando al abogado para cerrar el contrato Que quiero que me renueve Pones en una vaina loca De veros y me sube la nota Una vaina loca Que me llevo la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella se descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento besos Esta vez una vaina ratata Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Con la cama somos tres Porque no nos comemos Estoy loco De ponerte en cuatro Pero a ti si cojones Aunque nos queremos Me llamamos a las seis Pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados Que te quiero cometer Chingamos la B8 Ni llegamos al motel Comenzamos la neve Y terminamos a las diez AM Cuando la toco Ella viene, se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene AM Cuando la toco Ella viene, se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Si pa' darte lo que tú me ordenes Cuando te conviene Tienes No voy a ir pa' que conmigo entrene Nunca he puesto un par de los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos bajamos el estrés Cuando la puse en cuatro fue que la enamoré A las cinco terminamos y la dejé a las seis He tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 Eso de los nueve A ella le doy un 10 Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 Eso de los nueve A ella le doy un 10 Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM Cuando la toco Ella viene, se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Hey AM Cuando la toco Ella viene, se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Baby pon la alarma Que perdí madrugado Si tienes trabajo de la uni Yo te ayudo Trata de picharte Pero no se pudo Tu novia es fan Si quieres le envío un saludo Pa' que no se quede Tranquila no lo de Eh, eh Eh, dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconsejo Se pule a ti Te me aviso Si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo De 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves Mami, eso es lo máximo Me mira y tú sabes Que me pongo tímido Prendemos y eso Se me quita rápido Piché a todos Y vámonos pa' mi conó Que hay el sueño Que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby A ti no te digas que no Salimos de noche Y llegamos a M Cuando la toco Ella de no se viene Estoy pa' darte lo que tú mal ganas Se atrepe y dice que yo soy su nana Yeah, yeah Y ya tú me conoces Te siento por las 11 Me da la vela y llevo antes de las 11 Salimos de Carolina Terminamos por Ponce Si tú me quieres ver ¿Por qué me piché entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las 12 A M Cuando la toco Ella de no se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busco cuando te conviene Ay A M Cuando la toco Ella de no se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busco cuando te conviene Yeah, yeah Yo, yo Tu boca mordí la manzana Carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno Y ahora no juego con la maldición Cuando toqué su cuerpo Se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no juego con la maldición En su tampa caí la manzana Mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno Y ahora no juego con la maldición Cuando toqué su cuerpo Se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no juego Quiero pasar la boca en un B.M. Pa' poder tener ante cuatro paredes Ya sé lo mismo que te muerto a las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quieres Y te hace el lujo Te empieja que yo tele Salido en la pinta y salido en la tele Una niña que me atrapó en sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Hey, tú ¿A qué se debe? 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 Repartiendo billos de crack y mami, ponte brutal. Rápido me pongo pati, siempre siento un criminal y no soy nata. Ella busca un tico como Yao que le mete el ganón, que le llegue a la calcate y le bloquea el oxígeno. Puede ser que te llegue a la matriz. No te voy a hacer la venta o la nariz. Pongo la corti y lo barro a fulete. Yo te mando a buscar los detes. Y la tu novio que no inventé tu nete. Ese mori como un pacotete. Y nos va a matar. Tú eres infantil, no te agarras Andy. Estamos más sueltos que Joey y Rani. Mi casa vale un millón y Tani. Y es con todas bienvenidas, bienvenidas al party. Yo me alanteo muchas mani. Toquen con ti y te quitaste. Te quitaste, te salvaste. Bienvenidas al party. Yo me alanteo muchas mani. Toquen con ti y te quitaste. Te quitaste, me las te salvaste. A ella le gusta a los nenes correctos. Y yo por dentro soy tremendo insecto. Te acojo y la parto sin pretexto. Y la pongo a falsetear como de la ghetto. A ella le gusta como se lo meto. Nunca defina pa' lo voy del ghetto. A ella le gusta como yo la gueto. Que guarde el secreto, no maté el discreto. Te payoteo a los FLO. Doble U, dime los flow. Oh, gato mamón. Toma y el otro bizcollo. Tienes con mi hijo, pienso en la ghetto. Y no se arrepintió ni conmigo seguido. Oh, oh, oh. Toda la noche. No trajo Gucci ni puticita. No. Oh. Está cruzando el lombia con de la rima. Toda la gatita con el Gis haciendo fila. Se pone la torta pa'l de shots de tequila. Queda mi cama boca arriba. Mi bicho la pone posesiva. Oh, oh. Toda la vital de ese güey. Te la crece activa. Te lo como con la mano arriba. Oh, oh. Ella pito botella, sigue que la bebé ni va a salvar. Amiga. Mucho más lanteo, mucha más. Toqué un contato y te quitaste. Te quitaste, me la te salvaste. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Y una noche más y copas de más. Tú no me dejas en paz. De mi mente no te vas. Aunque sé que no debo, ay. Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo. Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ay. Dime dónde tú estés, que yo cuantico un vuelo. Ya yo en Agune y le llego. Aunque sé que no debo, ay. Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo. Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ay. Dime dónde tú estés, que yo cuantico un vuelo. Ya yo en Agune y le llego, ay. No me busques en Instagram. Mami, búscame en casa. Pa' que vea' lo que pasa, hey Si tú me pruebas de casa, hey Ese cabrón ni te abraza Y yo lo puedo por tocarte Pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier outfit la parte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Viste que viste mi story Y subiste una pa' mí Yo que me he ido a dormir, hey En la escuela, mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, hey Dime dónde tú estés Que yo, con ti con un vuelo Y a ella no hago ni la llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Y me das tu cuenta de banco Un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blón Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banchi Gucci y banchi Un tudo de un flenchi Y el pato lo manchi Tu canta un mariachi Me convierto en mi techi Y ya, 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 ya Back on, y va, y va, va Back on, y va, y va, va ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie me la consigo De tu grito no me olvido Tengo un día cerca del hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos otra desesperada Por eso no tuvimos que parquear La gana espera en la siente Fue una aventura Cuando te desnudas Tengo un día cerca del hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos otra desesperada Por eso no tuvimos que parquear La gana espera en la siente Tu eres una aventura Cuando te desnudas La gana de celela ya no pude Tuve, gracias a Dios cuando me detuve Sude, en la pancharta Aunque falta comodidad Tu grito confirmaron que viste a la nube La bella queda, no domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea, nos comemos No es planificando porque A ti la excitación te reconoce De forma te pita la Sin la tienda que siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tus dices yo soy el que te provoca Pero me busco el que sabe que tengo a otra Pero me busco el que sabe que tengo a otra Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La gana se espera en la sienta La gana se espera en la sienta No era una aventura Lo más que me gusta a ti Es tu sencilla Le gusta el residuo para mi entrego Delicables de la Petro Mayaguan Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Morales, bloque FM, chicas, hoy los tragos están a 2x1, invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense Ella no tiene la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso, el amor le dio batazos, y si le invitan a salir dice paso, ay Ella te bloquea si no sientes, y también si sientes por si acaso, el amor le dio un gatazo, y fue la gota que derramó ese paso, ay La soltera se está con que, donde están que se reporten, se acabó la relación con la vida, soy feliz yo invito Sal y peremo, sal y peremo, sal y peremo, sal y peremo, dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso Sal y peremo, sal y peremo, sal y peremo, sal y limón en un vaso, la tequila pa' que olvide ese payaso, ay Dembo, pa' la chale, dembo, donde están las papi, por favor, timo a los vlogs, que yo quiero verla, estaba volviendo todo, concentrado, viendo la DJ, te pongo un dembo Cógelo easy, a pasar todo lo difícil, cógelo easy, vida es lo más difícil, ella me dice, déme esta bella aquí, si yo le digo Dembo, pa' la chale, dembo, donde están las papi, por favor, timo a los vlogs, que yo quiero verla, estaba volviendo todo, concentrado, viendo la DJ, te pongo un dembo La soltera se está con pie, donde están que se reporten, se acabó la relación o la vida, soy feliz que invito Sal y peremo, sal y peremo, sal y peremo, sal y peremo, dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso Sal y peremo, sal y peremo, sal y peremo, sal y peremo, sal y limón en un vaso, una tequila pa' que olvide ese payaso, dice que no, pero llega borrachita, tequila y sal y la luz se la quita, a veces con la amiga, perdiendo en un placita, tengo una balada y ella pide Dembo, pa' la chale, dembo, donde están las papi, por favor, timo a los vlogs, que yo quiero verla, estaba volviendo todo, concentrado, viendo la DJ, te pongo un dembo La soltera se está con pie, donde están que se reporten, se acabó la relación o la vida, soy feliz que invito Sal y peremo, sal y peremo, sal y peremo, sal y peremo, dice, ni aunque me tire en el ramo me caso Hoy dice que llega después de las 12, después de las 12, después de las 12 Y anda en camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces Ella mueve un pulo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le doy al pino y a las 5'12, y a las 5'12, y a las 5'12 A las 5'12, chica, dile a tu novio que salga del closet A veces bebetito, a veces bebe roce, borracha todita, canta, no me conoce Yo sé que no tiene gato a ser pal, lo que quiere, pide a que va en la playa del champal Tiene promedio retro, a veces usa van, tiene espalda envidiosa, pero no se la dan Las botellas bajando, ya no está subiendo Ella mueve ese culo pa' ver que la está viendo Los pagos le llegan, sin estarlo pidiendo Poco hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' parte y pelea, no juega pelota, pero pichea No vende droga, pero todas las flores se lo capean Son solas de esta dura, mi sol se lo blanquea La baby siempre linda, nunca fea, eso es normal, eso es rutina Dice que a veces son las más finas Echale piño, le gusta la gasolina, fuma y se pone tina Me caso si chinga como cocina Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a la 512 Ella la 512, ella la 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da el vino y a la 512 Y a la 512, ya la 512 La que se pasa misionando, ese es mi chori Siempre se escapa, pero es que ella nunca pone story Me gusta mover el culo pa' que le tire money Tiene un gatito gringo, pero es que ella quiere morir Se la pongo a sudar y se la tomo a perita en el asiento atrás Envijasas la ven bien y quieren opinar No llegan a su nivel y le quieren roncar Baby, vámonos pero lejos, ese culo lo cotejo Pero no pelees porque por eso las dejo Un hijo de puta, baby, aunque más el pendejo Ellos me ven y les da complejo Y la baby es fina Pero le daba hasta abajo en los parís de marquesina Y yo rutina Que nos comamos hasta en la cabina Tiene disciplina Se viene sin avisar y sabe que me fascina Yo le echo premium si pide gasolina Ella es una gata gante, el perro de la fina Y dijo que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da el vino y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente o me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un obvio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé perdón sé que no son horas Pero que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte Hago otra cosa más que extrañarte Te estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y le escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a esto un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demorio Ya que es obvio no me da Por eso es que estoy tomando Por eso es que estoy tomando Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero es obvio no me da Pero es obvio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Que yo aprovechar Ya, 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 ya You already know, baby ¿Qué más fue eso? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te seguí en la vida, yo hasta no te he traído Pero ¿qué más fue eso? Te ha habido, te perdió el rastro por distraído Papá maestro me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regalando tu anoche, quiero verte Te hay que aclarar, pa' de cosas pendientes Más que lo quiero, ¿dónde estás? Dime a ver, ya me doy Lady, lady, me perdiste de la vista Ahora con otro, ¿con quién más? Si no es la pista, algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Sigo yo con esta corte Tengo este body, si no se deporte Nada va a ser que me importe Porque mi brújula te ha cambiado su norte Cambio desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ya no me doy, no se espera para ti, no Ey, yo se espera para ti, no se acabó Lo que esa noche no vino Ey, lo que esa noche no vino No me doy, no se espera para ti, no se espera para ti Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Dime la mic, de la T-EI Eso no hay, me queda nice Tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tus eyes Sólo un rato, que está sola Ya me dieron el dato Dame el piñón, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a otra liga Pero ya está por encima Vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien viva Y ese cuerpo te motiva Baby, vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Cómo fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo enredido No hay persona, el pano yo no he nacido Me probaste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora que más fue, me he ido Ya supe y siente lo que tú has comido No parece que tú me has dolido Y de lo pasado yo no me olvido Llega la noche, quiero verte Te hay que aclarar Hace un tiempo, no duermo con vos Pienso como todo se desgastó Te siento un poco más rara Ya no te provoco nada Siento más grande la cama Que es lo que pasó Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero es si todo menos amor Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero estar No quiero lastimarme chocados Ese es el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el vendedor de los dos De los dos Dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre los otros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No me hables de amor Sin mi corazón Que me pongo a pensar Que se larga a llover Me cansé de escribir tu nombre En la hoja de un papel No queremos más pero no hacemos más Que eso molesta No se da cuenta que me hiere cuando la llamo Y no contesta Que el amor al odio noche de insomnio Buscando respuestas Yo ya me cesa jugada Que me mientas en la cara No, 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 no El que la saca y la espalda Y el karma ya tiene una duda contigo Y eso yo lo sé Que te ganas de mí Me he perdido No tiene sentido intentarlo otra vez No me repitas algo que ya sé En otra vida a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, 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 no Ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos conectar mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor Contigo no tengo beneficio Así que ruede, busque oficio Yo no siento calor Mientras te acaricio Yo no tengo ganas de verte Maravirlo, en mi amor Que ya yo no estoy pa' tu relajo, no Yo sigo en la mía y no le bajo Y por historia pasada no me rebajo, no me rebajo Ya no me dejes más mensajes, me fui de viaje La indiferencia la carga en el equipaje Pa' que te vayas pa'l diablo, compra el pasaje Tú eres un error que no sirve de aprendizaje Hidí mi tiempo conociéndote y amándote Y ahora tú te escribiendo y yo esquivándote Yo me andé escondiendo y tú buscándome Pero no siga más que no se va a poder Y ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos con estar mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor, mucho mejor No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras las que me dieron todo Ni modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada era real Para ti yo fui leal No vuelva más No vuelva más Los dolores que cruzaste en mi vida Sé que un día pasará No vuelva más Como Babel tú irás cayendo Confundida nada quedará Quedará ceniza de chotriza Se verá la mentira Tú el drama La fama de santa Que tanto te aclama Ay, no me digas que tú quieres regresar Vamos a jugar Que me voy con otra Pa' que vea que se siente a vacilar Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada era real Para ti yo fui leal Sin ti me va mejor Buscaré un nuevo amor Oh, sin ti me va mejor Oh, buscaré un nuevo amor Oh, no le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras Fueron tus palabras las que me dieron todo Mi modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada era real Para ti yo fui leal Hoy recibí un mensaje tuyo de texto Baby, confieso, ya no te detesto Aunque fue difícil Por casualidad te volví a encontrar Aunque decías que no te merezco Poco a poco me gané un puesto Y lo valoraste cuando encontré La felicidad Porque ya no estás Aunque tenga miles detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad No vas a encontrar No importa si estás o no aquí Yo sí voy a ser feliz Al parecer al amor le perdí la práctica Nuestra relación fue sádica En el sexo una maniática Pero todo pasa ahora estoy con una más rica Vete pa'l carajo que pa' mí ya está muerta Tú cerraste la puerta y le abriste las piernas a otro Quítate que ya yo toqué fondo Si llamas de madrugada ya no te respondo El sentimiento enloquece Ya pasaron dos meses Y aunque a mí me apetece No quiero que regrese Aunque esté con otra siempre pienso en ti Porque mamacita tú me hacías feliz Felicidad Porque ya no estás Aunque tenga miles detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad No vas a encontrar No importa si estás o no aquí Yo sí voy a ser feliz No me tiren directa por WhatsApp Que sé lo que pasa Tú quieres jugar con mi mente Tus intentos de amor y yo fracasan Nadie me reemplaza y eso es evidente Hay gente que arregla lo que no rompe Y no es tu caso Te serviste payaso Y aprendiste el fracaso Para mí estaba bien Para ti más o más O la diferencia es que tú Caminabas despacio Como dice Casper, te bote Tú no eres jueves, pate, vete Pasa la página, atrévete Porque lo nuestro fue cosa de ayer Es el Cobo Cobo Girl Felicidad Porque ya no estás Aunque tenga miles detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad Nada no vas a encontrar No importa si estás o no aquí Yo sí voy a ser feliz Y recuerda Hay que irse para poder volver Es el Cobo Once Again Con la Forty Four King Nuestra historia derrumbase Lo que hizo fue derrumbarme Yo fui tu príncipe azul El que te rescato Cuando aquel este fallo Me enamoré Ahí la cosa se complicó El dilema Qué problema Tú me hiciste olvidar que eras ajena Ahora te llamo y no me respondes Mi corazón inocente No supo entender que fui parte de tu juego Mi amor pasa Y yo te abrí claro Y yo te abrí light Pero tu pichaera Rompió record Strike Ahora es un problema Si tu foto le doy light Él se pasa velándote Chequeándote Es inseguro Y yo me paso tratando De olvidarte Yo te lo juro Que en ese es esa belleza Que envuelve Jugaste con mi corazón Inocente Triste Lo que hiciste Que vengaste Y después te fue El dilema No me hiciste olvidar que eras ajena Ahora te llamo y no me respondes Mi corazón inocente No supo entender que fui parte de tu juego Un amor pasa Pero en verdad que yo te la creí Como vi que montaste pensé que eras para mí Si la victoria tiene su fin Pero jamás pensé que te iba a terminar así No te convertiste en la viana Todo comenzó tú siendo mi banda Según tú di que me amabas Ahora no contesta ni una llamada No sé cómo fue Pero De ti me enamoré Tal vez Tal vez fue su boca Esa carita tan bonita Pero me gustas Lo sé Culpemos al destino Porque nos conocimos Cruzó nuestros caminos Y ahora aquí me ves Una copa de vino Y luego nos comimos Ya pasó algún tiempo Deja la timidez Me pones en tensión Cuando bailas así Te me pegas así Que me gusta baby Me encanta cuando Tú me pegas a mi cintura Bailando una locura Cuando yo me enfermo Eres mi cura Eso me tiene enamorado Es que tú me gustas demasiado No puedo negarte Que me siento especial Contigo Contigo Culpemos al destino Porque nos conocimos Cruzó nuestros caminos Y ahora aquí me ves Una copa de vino Y luego nos comimos Ya pasó algún tiempo Deja la timidez No sé cómo fue Pero De ti me enamoré Tal vez Tal vez fue su boca Esa carita tan bonita Pero me gustas Lo sé Lo sé Culpemos al destino Porque nos conocimos Cruzó nuestros caminos Y ahora aquí me ves Una copa de vino Y luego nos comimos Ya pasó algún tiempo Deja la timidez No pidas permiso ya Deja el temor Que tú ya estás mayor ¿Por qué te ocultas Tanto de esta relación? Diles de una vez Solo hago yo Dile a tu papá Que eres grande ya Dile a tu mamá Que no se meta Que es tu decisión Y debe respetar Si quieres nos escapamos Donde no nos vean Con tal de estar contigo Eso no me importa Viviendo como un ninja Siempre entre la sombra No vivas con miedo Nadie se enterará No te preocupes Que tú eres mayor de edad Ya no tengas miedo Cuando salgas conmigo Oh, 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 oh Yo te como desde el colegio Y de eso ya hace tiempo Tienes que quitarte el miedo 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 Deja el temor Que tú ya estás mayor ¿Por qué te ocultas tanto de esta relación? Diles de una vez Solo hago yo Dile a tu papá Que eres grande ya Dile a tu mamá Que no se meta Que es tu decisión Ni debes respetar No te preocupes Que tú eres mayor de edad Ya no tengas miedo Cuando salgas conmigo Oh, 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 oh Yo te como desde el colegio Y de eso ya hace tiempo Tienes que quitarte el miedo Avísame si vamos a vernos ahora Que yo paso por ti siempre a la misma hora Tú ya eres mayor de edad Que nos entrometa tu mamá Ya pasamos esos tiempos De la escuela Tú ya tienes la edad No pidas permiso ya No pidas permiso ya Deja el temor Que tú ya estás mayor ¿Por qué te ocultas tanto de esta relación? Diles de una vez Solo hago yo Dile a tu papá Que eres grande ya Dile a tu mamá Que no se meta Que es tu decisión Ni debes respetar Castel Tienes que quitarte el miedo Urbano Tienes que quitarte el miedo Tienes que quitarte el miedo Pablo Figueroa SD Dímelo Chris